de contagios de la COVID-19 en la capital provincial de Napo. Con las cifras presentadas por el Ministerio de Salud Público, se determinó varias resoluciones a fin de evitar la propagación del virus. Entre las más importantes se destacó el cambio de toque de queda que se aplicará a partir de la aprobación del COE nacional y la integración de representantes de pueblos y nacionalidades en la conformación del COE cantonal. Efectivamente, bajo un análisis de las diferentes mesas, a solicitud de la Mesa Específica de Seguridad y de la Policía Nacional, se resolvió la ampliación del toque de queda. Esto quiere decir que a partir de que el COE nacional autorice, entrará en vigencia el toque de queda a partir de las 9 de la noche, 21 horas, hasta las 5 horas del día siguiente. Con ciudadanos, informarles y pedirles la conciencia ciudadana. Lamentablemente, estos tiempos, estas fechas han sido muy preocupantes porque el índice de contagiados sigue en aumento. El horario propuesto para el toque de queda sería a partir de las 9 de la noche, tomando en cuenta que en semáforo amarillo esta restricción actualmente rige desde las 23 horas. Se continúa con los controles. Ha habido mucha presión por parte de las mesas para que se hagan los controles específicos con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la comisaría, la gobernación, de ir controlando. Informarles a los conciudadanos que hoy, a partir de las 23 horas, ningún conciudadano puede salir a transitar ni en vehículo, peor, libremente. Y que está prohibido el IVAR, está prohibido reuniones familiares, reuniones sociales. Y estamos en un estado de excepción. El estado de excepción es bien claro. El estado de excepción prohibir cada una de estas reuniones. La preocupación de los miembros del Comité de Operaciones Emergentes en Tena es el incremento que se registra en las últimas semanas de casos. Es por ello que el presidente del COE cantonal resaltó que los operativos de control serán rigurosos y esperan que la ciudadanía cumpla las medidas de restricción. María José Baca, Noticias al Día.